Tú, como piedra presiona valiosa, como divina joya, valiosa de verdad, si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Con tu distinta mi alma, eres la queba que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida, por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote a vos. Y arriba las mujeres, que me hiciera valer. Con tu distinta mi alma, eres la queba que Dios convirtiera en mujer. Para bien de mi vida, por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote a vos.